A ver qué tenemos por aquí. Tienda. Para empezar, tienda. Objetos. Volantazo. ¿Quién te conoce, volantazo? ¿Quién te conoce, volantazo? Dame esto, por favor, te lo pido. Comprar. Se vino. Se vino el flujo legendario. Tracapla, tracapla. Se repite fragmento. Fragmento de la tormenta esta semanita. Bueno. Y dame esto. Esto también lo quiero, creo. Tracapla. Cerrame. Sácame esto. A ver. Botín. Perfecto. Perfecto. A ver. El supuesto supercredador. Uh, uh. Me sirve esta. No la actualizo. No la actualizo esta. Desafíos semanales. ¿Hola? Ricura. Ricura de trampas. Ahí ya está. ¿Se puede recontra confirmar que se solucionó el error este que salía puro de héroes? Easy. Muy fa. Hola, ninja. ¿Qué tal? Gracias por los bits. Uh. Uh, facherito, querido. Muy facherito. Ah, 1600 solo. 2000 todo el lote. ¿No rellenen el lote? Dicen ustedes. Y pasa que está media media, ¿no? El pico y el envoltorio. Toque dorado. Al equipar las armas se convierte en oro. Los tatuajes se vuelven más dorados con las eliminaciones. Básicamente lo que hacen todos los midas, ¿no? Así que 2000 todo. 1600 separado. 500 pico solo. Envoltorio 500. Bueno. Yo creo que el lote. Es que sí, por 400 pavitos. Te llevas todo. 400 pavitos más. Va. Bueno. Varios regresos, ¿eh? Más regresos, ¿eh? Ojo. Esta siempre me llamó la atención, pero como que... Hay algo que me dice... No la compres. Comprala. No la compres a la Digibop. Quizás algún día, ¿no? ¿Se mantiene esto? ¿Se mantiene esto? ¿Se mantiene esto? Esto es... Ya estaba esto, ¿no? No estaba, ¿no? No sé. Bueno. Ahí va. Ricura el midas. Muy rico el midas, la verdad.